Para hacer una buena plancha lo importante es que mantenga siempre la espalda recta, si la haces boca abajo, que hagas una anteversión de la pelvis y te mantengas durante el tiempo que tú creas necesario. Entre 15, 20, un minuto, hay gente que hace hasta dos horas, tampoco hay que pasarse, pero lo importante es hacerlo bien y con corrección. Por ejemplo, boca abajo. Nos colocamos en esta posición y lo que no hay que hacer es bajar el glúteo y arquear la lumbar. Mantén la espalda recta, haces una anteversión de la pelvis y te mantienes ahí durante el tiempo que tú creas necesario. Entre 20 segundos, 30, un minuto, lo que tú creas. Cuando hayas acabado, nos giramos y nos colocamos aquí. Y aquí lo mismo, intenta no bajar la pelvis, mantén de arriba y haces una presión del oblicuo, manteniendo ahí todo el rato esta postura. Y ahí notarás el trabajo en los oblicuos, justo en la zona de aquí. Cuando hayas acabado, haces lo mismo en el otro lado. ¡Listo! Bueno, pues si te apetece y quieres más tips como estos, más contenido, aquí. Ejercicios, clases, tips, lo que tú creas necesario, está justo aquí abajo. Y nada, nos vemos. Como siempre, practica y saca lo mejor de ti en todo momento. Haga frío, haga calor, sea temprano o sea muy tarde. Que vaya bien. Chao. Cuídate mucho.